Esto es casi habitual en las tomas de posesión y lo veremos en las municipales, que los partidos que no acatan a la Constitución suelen hacer este tipo de espectáculo. A la ciudadanía en sí, este espectáculo pagado con dinero público le suele molestar. Le suele molestar que en el Congreso de los Diputados veamos a la gente buscarse fórmulas o criticar la calidad de la democracia española cuando todos nos hemos dado estas reglas de juego. La verdad es que sí que ayer la Presidenta del Congreso tuvo una oportunidad de tomar su primera decisión política porque el reglamento de la Cámara es claro, es muy claro, pero se ha escudado, ha buscado esa excusa de los informes jurídicos o de hablar con el Tribunal Supremo para que no se vea que el Partido Socialista ejecuta una medida que han perdido Ciudadanos, que por cierto, Ayer Rivera estuvo en ese papel que quiere tener de líder de la oposición, estuvo rápido para fear la conducta de la presidencia del Congreso y pedir que se actuara y sin embargo, ahí Meritxell Batet no estuvo a la altura porque el reglamento, de verdad, es que no cabe otra interpretación, es que les tenía que haber tomado la decisión y haber suspendido a los diputados y quieren ahora alargar todo este procedimiento para que pase el día 26 de mayo y que el PSOE no haya sido el brazo ejecutor de algo que saben que van a tener que hacer. Van a tener que hacerlo más tarde o más temprano, solo que quieren esperar a que pase el próximo domingo para que no se vea que el PSOE realmente, pues hombre, está haciendo lo que pide el señor Rivera, lo que pide el señor Casado, que es algo que dice el reglamento del Congreso. Estamos en esa estrategia de ganar tiempo, estamos viendo cómo algunos quieren utilizar los focos y las cámaras de las instituciones públicas para seguir desprestigiando la democracia española y eso sinceramente con el dinero público ya molesta bastante a los ciudadanos.